Mi nombre es Fabio Tenorio y trabajo como el director ejecutivo de la Latino Chamber of Commerce de Minnesota. Y en este momento pues quiero hablarles un poquito de nuestra Cámara. Nuestra Cámara comenzó hace alrededor de dos años y lo que nosotros estamos tratando de hacer es ayudar a los comerciantes y a los negocios latinos de aquí de Minnesota. ¿A ayudarles a qué? A conectarse, a expandir sus negocios, a tratar de tener un poco más de ayuda en cuanto a educación y en cuanto a cuestiones de operaciones para poder ser más competitivos en este mercado. Tenemos un par de segmentos a que servimos. No solamente servimos a los negocios latinos en Minnesota, pero también servimos a algunas corporaciones que andan en busca de cómo conectarse con estos comerciantes o estos negocios latinos. Corporaciones como Excel Energy, corporaciones como Sherwin Williams, que tienen recursos un poquito más grandes y que andan buscando la conexión con nuestra comunidad latina. Entonces esos son básicamente los dos segmentos a que servimos las corporaciones y por otro lado a los negocios o comerciantes latinos, tal vez pequeños o medianos como restaurantes o ese tipo de negocios. Buenas tardes, mi nombre es Leo López, soy vicepresidente de Asuntos Comerciales de Old National Bank, también silla de la mesa directiva de Latino Chamber of Commerce. Es una organización fundada para atraer líderes comerciales, comerciantes hispanos, latinos, para mejorar el sistema de hacer negocio en las ciudades gemelas y en el estado de Minnesota. Compañeros míos en la mesa directiva se trata de Héctor Martínez de U.S. Bank, Melissa Silva de El Burrito, Jim Garnes de Excel Energy, Maya Santa María de Nuevo Rodeo, líderes que quieren ayudar a sobresalir nuestra comunidad. Yo me llamo Alejandra Morales y yo trabajo por Sherwood-Milliams en Recursos Humanos. Nosotros queríamos tener una conexión con la comunidad latina aquí en Minnesota. Tenemos más de 40 tiendas aquí en la área y muchos de nuestros clientes son hispanos. Con nuestra asociación con la Cámara Comercial de Latino y con John y Fabio, hemos tenido mucho éxito en ayudando a esta comunidad a saber que nosotros estamos aquí. para ayudarlos y que tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos para crecer los negocios hispanos aquí. Mi nombre es Fabio Tenorio. Estoy trabajando en la Cámara de Comercio Latina de Minnesota como el director ejecutivo. Quiero agradecerles mucho la atención que nos han puesto.